Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video Hoy como pueden ver, ando toda fodonga, no me he arreglado Lave muchísima ropa, no pasaba la pipa Entonces yo llene el sábado Y apenas pasó es jueves Entonces pues yo me puse a lavar mucha, mucha ropa Y ya acabé, ya terminé Toda esa ropa lavé toditita Y todavía me faltó aquí un poco más para atender Pero la dejé en el lavadero Y todavía me faltaron lavar unas cobijas Pero se me terminó el agua Entonces ahorita me voy a meter a bañar Son como las 10 de la mañana A ver, son las 10 de la mañana Mis niñas todavía están dormidas Entonces voy a aprovechar para bañarme Ya que al rato les voy a grabar que voy a hacer de comer Pero también tengo que ir a una junta en la escuela de mi niña También les voy a grabar cuando vaya para allá Y pues espero que les guste este video No es que estoy un poquito ronca Porque yo creo que por el frío No me duele la garganta, no me duele nada Pero ando ronca, no puedo hablar bien Pero si ando con poquita gripa Entonces vamos a bañarnos Bueno, me voy a meter a bañar Y ahorita que salga les muestro Que voy a hacerles de desayunar a las niñas Porque igual ya las voy a despertar Ahorita que termine de bañarme Las voy a despertar para que ya desayunen Y ya las arregle también a ellas A las gemelitas las voy a ir a dejar con mi mamá Porque me las va a cuidar Entonces ahorita regreso, ¿vale? Bueno chicas, ya terminé de bañarme Y como pueden ver Mis niñas ya se despertaron Pero están despeinadas Entonces ahorita les voy a dar su leche Y ya para que vean como desayunan Yo les hago el café Les preparo tantito café Y después les pongo un poquito de leche Porque así les gusta más O sea, no les doy café solito Y tampoco les doy la leche solita No se la toman Entonces lo revuelvo Y sí, se lo termina muy muy bien Y también se come cada una un pan Les doy un pan sin azúcar Ya que la leche lleva azúcar Entonces ahorita me apuró Me apuré rápido a hacerle su lechita Y les doy su pancito Y en lo que hago lo demás Ellas van a comerse su pan Y se van a tomar su lechita Como pueden ver Ya este Les pongo su pancito en pedacitos Porque no lo saben partir todavía Pero si se lo acaban todo Ya van a comer Ya están desayunando Se me olvidó decirles Que ellas Las baño un día sí y un día no Entonces las baño ayer Y ahora no las baño hasta mañana Porque ven que la semana pasada Se me enfermaron muy feo Entonces para evitar que se vuelvan a enfermar Las baño un día sí y un día no Ahorita les voy a preparar Una hamburguesa Pero es sencilla Normalmente les doy de comer Bueno de desayunar Lo que hice de comer un día antes Porque eso es lo que me sobra Y si no me llegara a sobrar comida Pues les hago huevito con jamón O algo sencillo Pero en esta ocasión Si me sobró Para hacerles sus hamburguesitas Y por eso O sea yo les doy de desayunar Lo que me sobra de la comida De un día anterior ¡Gracias por ver el video! 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 Ya están las hamburguesas Esta hamburguesa es para que se la coma ahorita mi niña Y esta es para que se la lleve a la escuela Y esta la hice ayer Estaba un poquito fría Pero es la que me sobró de ayer Entonces se la voy a llevar a la escuela Le puse nada más una mitad Bueno chicas Bueno chicas pues yo ya voy a comer Ya me serví y mi café Mi niña la mayor no se ha despertado Pero ahorita que se despierte En lo que ya desayuna algo Yo voy a arreglar a las niñas Esta ropa no me la voy a llevar a la escuela Nada más que mi ropa no se quiera secar Yo creo que el pantalón se me lo voy a llevar Es que es este De esos que quedan como que huequitos Y no me gusta Pero vamos a ver si se seca la ropa Vamos a comer Si me están viendo en la mañana provecho Este me están viendo en la tarde igual provecho Y en la noche igual provecho ¿Vale? Esta es la ropa que le voy a poner a mis niñas Las visto iguales Pero no encontré Par de calcetas iguales Ni suetercito Y pues les voy a poner eso Bueno al final si encontré suetercito Les puse los rojitos que traían Pero las calcetas no las encontré igual Porque no se habían secado Entonces aquí ya las estoy arreglando Porque ya nos íbamos Bueno ellas ya se iban con mi mamá Y yo ya me iba a ir a la junta No aparece sin Música Música Gracias por ver el video. 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 La verdad si se ven iguales la primera vez que las he visto así. Pero ahí las está saludando mi niña. Entonces me voy a apurar a arreglar a la más grandecita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Hola. Hola. Diles a la Arlet. Gracias por ver el video. Bueno chicas. Bueno chicas ya llegué de la escuela. Un videito. Y se acomoda más a la mesa. Entonces lo voltean y yo cada rato lo pongo esquinado y lo vuelven a voltear. Entonces en algunos videos va a salir esquinado. En algunos videos va a salir así porque luego se me olvida voltearlo. Bueno espero les gustar el video. Bueno espero les gustar el video. Gracias. 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 Gracias.